Nuevos temblores se sintieron la noche de este martes en Quito, esto después de haberse registrado otros tres temblores durante el día. El último fue sentido a las 22 horas. Otro sismo se registró a las 21 horas con 37. Minutos antes también se registró otro temblor. Se localizaron al norte de la ciudad, más o menos hacia el sector occidental, más o menos en el sector del bosque. El Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional reportó que en total fueron siete temblores con magnitudes pequeñas. Cinco de los epicentros estuvieron localizados bajo la zona occidental, entre las inmediaciones de la comuna y el bosque. Sobre la avenida Mariscal Sucre, otro se reportó a la altura de la Carolina y el último en el Quito Tenis. Por las fallas, por la actividad de las fallas, del sistema de fallas que está bajo la ciudad. El servicio de emergencias EQ911 informó que se recibieron 75 llamadas de consulta por los sismos. Las autoridades dijeron que no se registraron daños a personas o edificaciones a causa de los movimientos telúricos. En Quito, Carla Cerón, 24 Horas.